¡Espera! ¡Vamos todos listos! ¡Vamos arriba! ¡Bueno! ¡Buenas noches amigos! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba nosotros! ¡Vamos! ¡Arrancamos por las palmitas! ¡Ahí salió el cambiazo! ¡Ahí se escucha! ¡Ahí se escucha mejorcito! ¿Cómo están todos amigos? ¿Cómo están familia? ¡Listos están acá! ¡Con esta linda causa ahí! ¡Vamos arriba nosotros! ¡Y arrancamos completamente en vivo! ¡Para gozar! ¡Para bailar! ¡Y divertirnos! ¡Somos la descarga amigos! ¡Y arrancamos por... ¡Vamos! ¡Se traía peinche suave! ¡Con uno de los primeros temas que he dado la descarga! ¡Trituramos! ¡Yo! 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 ¡Si no! ¡Buenan noches amigos! ¡Buenan noches! ¡Buenan noches amigos! ¡Buenan noches! ¡Buenan noches! ¡Buenan noches! ¡Aquí va la nata! ¡Volta cena! ¡Vale! ¡Por que se me abandrate! ¡Gatarte y signifita! ¡Cuando nos oligas y pasemos por las esquinas! ¡Tenidas el Lular! ¡Con un rullo de cordón! ¡La pobrecita me no había toda la mía! ¡Ey otro bombo con el conjunto sensible! como lejos de cosas y yo no vivo el tiempo de ahora me ayuda con el coro, dice, dale shortcito, mami, shortcito ui, guanana cortito, mami, cortito guanana, buen serí shortcito, mami, shortcito ui, guanana cortito, mami, cortito guanana, buen serí dale, dale la gente que no acepta se oiga, se oiga, se oiga, dale el alcalo, a ver camina el gato que se está nuevo, lo que no funciona el alcalo de la moda y la persona en este cuento, en estos cuarenta modos y ya caminamos un carácter apretando con el alcalo, y el alcalo con su regalina no le preocupa y los alcalinos del alcalino son su único camina que no disfruta shortcito, mami, shortcito ui, guanana cortito, mami, cortito guanana, buen serí shortcito, mami, shortcito ui, guanana cortito, mami, cortito y 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 Si, la paz, ayá. Si se escucha, la bandera de Carla. ¡Vamos a bailar, si es así! ¡Y ahora va a la colegrafía, acá! ¡Vamos! ¡Sac! ¡Sac! ¡Sí! ¡Sac! ¡Ya! ¿Ya estamos bozando? ¡Estamos bailando! ¡Aribe! 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 ¡Ay, mira! ¡Aribe! 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 Bueno, ahora sí que se armó, se armó la coreografía. Seguimos y vamos a gozar, vamos a bailar, entonces, arrancamos con las palmitas. Y cha, 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 cha. Cuánta gente hay abajo, dale, vamos con las palmas. Seguimos con la rodilla y vamos corriendo. Con, de, de, me la doy. ¿Qué pasa la tonta? ¡A bailar, dice! Usted no sabe que el final es para tener mi gana. ¡A bailar, dice! ¡A bailar, dice! ¡A bailar, dice! Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Un aplauso para esos tres que se animaron a bailar acá arriba con nosotros, un aplauso de sí. Hay chavos y todo. Quienes tipo de fan, vos vamos a hacer una gachadita grupal ahora. Quiero ver a todo el mundo, todos los que están para bajar, vamos a ver a la bolita de servicio. La gente del fondo que no sabe más venirse, también. Levantate y a hacer una gachadita con nosotros allá en la puta, dale. Hasta abajo del mundo porque... Entonces baila pegado, bien pegado, agachadito y anda, va, 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 va. Y entonces baila pegado, bien pegado, agachadito y... Quiero sentir tu cuerpo como tú, entonces baila pegado, que la noche se siente y vuelve. Quiero sentir tu cuerpo como tú, entonces baila pegado, que la noche se siente y vuelve. Quiero sentir tu cuerpo como tú, entonces baila pegado, que la noche se siente y vuelve. Pero el aplauso bien fuerte para estos bailarines por excelencia. Bueno, vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba. Vamos arriba. Un aplauso, otra vez, si puede ser para estos amigos, si se quieren quedar bailando, estamos bailando, y vamos a cantar con la descarga, así que vamos arriba. Bueno, muchísimas gracias de todo corazón, por estar bailando con nosotros y cantando, cuanta gente baila de arriba, vamos, que se despierta el medio y dale, vamos arriba. Bueno, amigos, seguimos. Bueno, amigos, seguimos en el show de la descarga, después mandame saludos a mi que es por lo que vino, por esta causa, un saludito bien grande. Vamos arriba, seguimos con la voz de Brian, con este tema que lo conocen todos del mundo, lo va a cantar todo el mundo con la voz de Brian y la descarga con Groche. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!